Todos tenemos miedo que a Elegante le pase algo, ¿no? Que Elegante realmente no sea bien cuidado, ¿no? Ahí estaba muy bien reflejado en el informe de Secretos Verdaderos. Siempre le agradecemos a la producción de Secretos por estos informes. Gonzalo, ¿te gusta Elegante? Sí. ¿Lo seguís? Sí, lo sigo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ves reflejado un poco el éxito que tuvieron ustedes con el grupo? Sí, sí, sí. Sí, lo veo, lo veo. ¿Qué les pasó? Lo veo como del mismo estilo también. El mismo estilo. Sí. ¿Qué les pasó a ustedes? Nada, laburamos, laburamos, pero veíamos que pagaban poco. Nos dimos cuenta cuando fuimos a Susana, que mi propia mamá escuchó, ¿viste? Que le dieron tanta plata y a nosotros nos habían dado 2.000 pesos por ir a Susana. ¿En serio? ¿Cuánto ganaban por show cuando...? 300 pesos. ¿300 pesos? Sí, yo lo tragué cuando fui a Luis Ventura, no sabía si era 30 o 300 en el 2011, pero era 300. ¿Y cuántos shows hacían por fin de semana? 32, 36. Contando, claro, viernes, hoy, domingo, 12. ¿Nos explotaban? Sí. A eso hacíamos como 60 porque estábamos de luna a lunes. No llegaba a casa, capaz llegaba el domingo y el lunes a la mañana ya tenía que viajar en el avión y secando la ropa con lo que sea. Con la estufa, hacía calor, no importa, a secar la ropa. Decime, ¿y cuánto es el dinero, a ver, que más llegaste a ganar? Digo, cuando vos dijiste, ah, bueno, llegó la fama, llegó el dinero, digo, o realmente nunca viste la plata. No, nunca la vi, pero para que sepa, lo máximo que gané fueron 3.000 pesos. Una baratija, ¿no? Sí, en el 2015, por ahí era eso. Nada. 3.000 pesos ganaba. Sí. Realmente una explotación laboral. ¿Y cuándo se produce la digregación del grupo? ¿Cuándo se separan? Y esto cuando pasó lo de la chica en Santiago del Estero con mi compañero. ¿Había ocurrido eso o no? Esto es una mentira eso. Esto es mentira. Esto es mentira. De acá a la China, todo es mentira. La mina era retirada de la mamá de policía de Santiago. Y hizo todo una... Al chico, a mi compañero, lleva un detenido a las 9 de la noche y la denuncia fue hecha a las 3 de la mañana. ¿Cómo lo lleva 5 horas antes? No sé, lo que sea, la hora que sea. ¿Por qué lo lleva detenido? Claro. ¿Y por qué inventar una cosa esa tan delicada? Y para poder bajar al grupo. El grupo estaba muy fuerte, muy fuerte. No te voy a mentir, estaba muy fuerte. Nosotros salíamos de Santiago y faltaban dos meses y no íbamos a Miami. Empezábamos a laburar allá en Nueva York. ¿No llegaron a viajar? No, y fue eso, pasó. Y ahí fue cuando nos empieza la oficina Acqua, Manamén, nos empieza a soltar la mano. Y nosotros seguimos solos para adelante. Hicimos solos, como solos, sin que no maneje nadie. Hicimos Italia, Noruega, Suiza, Londres. Laburamos hasta el 2019 con los Wachitur. ¿Te la creíste en algún momento? Sí, me la creí. ¿Cómo fue creértela? Y me la creí, como decir, chao, no bajo más acá. No me baja nadie. No es malo, así la tele como te sube te baja también. Pero digo, ¿te la creés porque te saludan por la calle, porque se te tiran las chicas, porque... Ah, no, no. ¿Tenés arrastre o porque tenías guita en el bolsillo? Porque tenías plata, claro. Tenías plata. Me sentía re cómodo, muy cómodo. Ajá. Me sentía cómodo con lo que nos daban, imagínate con lo que ellos hacían. A eso es a lo que me refiero. Claro. Decime, ¿y hoy te sentís olvidado? No. ¿Cómo es la vida hoy? No, no. ¿De qué trabajás? Sigo haciendo música. ¿Sigues haciendo música? Sí. ¿Y cómo te reinventaste? ¿Cómo fue? Me agarró un productor de España llamado Darío, Dark Producciones, y me dijo, mirá, yo era fan tuyo y hoy el día estoy bien parado y quiero darte una mano. ¿Te animás a salir? Sí. Y está apostando en mí. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Sí. Yo igual tengo pollerías, laburo en una fábrica. Ah, tenés otro tipo de actividad. Del 2011 que estoy en los guachiturros, laburo en la misma fábrica de siempre. Nomás que ellos, yo estaba en blanco, me dejaban salir a laburar. Ah, mirá. Capaz me iba un miércoles y me dejaban igual. ¿Nunca aparece ese trabajo? Nunca. Nunca. Decime, y cuando ves así el presente de elegante, ¿no? Que todos lo adoran y el éxito y las joyas y esto, todo lo que representa elegante, ¿qué te pasa? ¿Te ves reflejado en eso? Sí, sí, sí. Sí, me veo muy reflejado. ¿Qué pasa con los artistas argentinos? ¿Los entornos fallan? Sí, viste, es como que los llevan hasta allá arriba y es como que no lo saben sostener, no sé. Porque a todos, a mí me abandonaron a un montón de artistas. Un montón que son más viejos que yo, no sé si Grupo Green, alguno, ¿no? Cuando vos decís me abandonaron, ¿quién te abandona? La oficina. Desde que pasa eso es como que, como que no los queremos más. Ajá. Es decir, los usan, los llevan a lo alto y los abandonan. Claro. Ajá. ¿Y hay nombre y apellido de gente que te abandonó? Digo, empresario, gente que a lo mejor te dejó debiendo dinero, no sé. No, no, no. 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 No, no quiero dar apellido, solamente la oficina, que no existe más me parece. La oficina, no existe más. Acuas Manemel, sí. Ajá. Pero sí, tengo nombre, pero no, no. ¿Y qué pasa con la gente, con el público? ¿Te siguen reconociendo? Sí, 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 sí. Sí, me siguen reconociendo donde voy, capaz que voy al baile un rato y sí, me conocen. ¿Qué puertas se abrían cuando estaban en el pico de la fama? Todos. ¿Ejemplo? Quería ir a la cancha de Boca, iba a la cancha de Boca gratis, iba acá, iba todo lo que vos quieras. Capaz, no sé, tenía que viajar a Chile, iba a pasear por yo mismo y capaz el vuelo me lo conseguían de onda. Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Sí. Como por ese motivo, te digo, me sentía yo, ¿me entiendes? Me sentía... Ahí te sentías Gardel. Claro. Claro. Y en ese momento, a ver, supongo yo que te debes haber criado en un hogar donde la deben haber peleado, ¿o no? ¿Dónde te criaste vos? Sí, en Morón, Barrio San José. Sí. Digo, ¿veías a otros ídolos en la década del 2000? Sí, había, había. ¿Quién era tu ídolo en ese momento? ¿Qué yo lo viste, viste todo el proceso de Rodrigo? Sí, no, de la base, Néstor en bloque. Ah, de Néstor en bloque. Sí, de todo eso. Tú decías, algún día quiero llegar a ser como Néstor en bloque, decías. Y sigue laburando. Y sigue laburando. Sí. ¿Y lograste conocer a tus ídolos cuando llegaste a ese pico de...? Sí, sí, sí. Viajamos en barco, en busque bus juntos, con Néstor. Es justo que había tenido un accidente, tenía la pierna de ruta. ¿Qué pasa con las adicciones? Porque vos lo ves elegante y elegante hace una reivindicación de la droga, ¿no? Claro. Lo hace en las letras, lo hace con el tema de la marihuana, permanentemente. Digo, ¿por qué esa sociedad entre la droga y la música? Digo, ¿qué pasa con...? ¿A ustedes les tocó también que venía gente y les ofrecía droga o...? Sí, eso sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo reaccionaban? No, no, no. No agarrábamos nosotros. No lo dejaban directamente. ¿Y quién es esa gente que aparecía ofreciéndoles droga? ¿Era gente que se acercaba? ¿Por qué? No, eran los mismos que nos llevaban en las provincias. Ajá. ¿Y vos sentís que ese ofrecimiento tenía que ver con... para que ustedes rindieran más, por decirlo de alguna manera, para aprovecharse más de ustedes como grupo y sacar más dinero? Claro, también capaz como para decir, uh, no, como no querían dar droga, como para decir, no, vamos a Santiago, vamos a volver a Santiago, vamos a volver a Córdoba, vamos a volver... Ajá. No, no. No, éramos sanos, éramos sanos. De verdad éramos sanos. Espíes a pleno, a pleno. Aparte éramos chicos, teníamos una energía, sabés qué energía, teníamos 16 años. Yo tenía 20 ya ahí, los bailarines tenían 16. Pero igual, 16 años, te das cuenta de un jugador de fútbol que un chico de 17 años juega la pelota y con uno de 35, el 17 va a correr más rápido, me parece. Claro. ¿Y qué fue lo más lindo que te pasó en ese periodo y quizás lo más duro también, digamos, los extremos de lo que te tocó vivir? Lo más lindo de que yo era chico y miraba a Susana, a Tinelli y de repente estar en el piso ahí, me parecía como decir, ¿dónde estoy? Y lo malo fue eso de Santiago que me hubiese gustado seguir laburando hoy en día con los chicos. Pero si nos tenemos que juntar y salir a laburar, lo hacemos. ¿Y con qué canalizas la abstinencia de fama, de medios? ¿Qué haces para no sufrirlo? Laburo, me distraigo en otras cosas. Yo laburo como un agente común y corriente. Después me voy a la música, me olvido de los pasados. Ya está. Buena terapia. Sí, claro. Buena terapia, digo, la pollería te trae los pies a tierra. Sí, sí, es como que estoy, ¿viste? Estoy capaz, obviamente la maneja mi señora, pero yo estoy en la fábrica. Claro. Pero sí, sí es, se hace plática. Hace un rato decías que ganabas 300 pesos y lo máximo fue 3.000. Eso cuando trabajaban con una productora que los manejaba. Claro. Vos también contaste que cuando terminaron esa relación se manejaron solo y estuvieron de gira por Londres, por ejemplo. Ahí, ¿cuánto se llegaba a ganar? Pues estamos hablando de plata en el exterior. Claro, ahí nos dieron en euros. Y ahí se ganaba mucho mejor, ¿cuánto se dieron a ganar? No, no recuerdo, no recuerdo, pero sí, nos repartíamos entre los seis o... Ese día fuimos cinco. O sea, notaron notablemente que los habían estafado durante todo ese tiempo. Sí, totalmente, total. Ellos en un año tenían nada y en un año tenían BM y todo. ¿Los de la productora? ¡Cay! Yo no podía comprarme... ¡Qué reverendos hijos de puta! Los manejaban en el sentido más amplio de la palabra. No se puede creer, no se puede creer. Pero ¿cómo puede ser que exploten a los chicos? ¿Qué edad tenían Gonzalo en ese mundo? 16 los bailarines... Menores. Sí, menores. 20 yo y mi compañero Memo, 23. ¿Y cuando viajaban, viajaban con familia, con padres, solos, con organización? Sí, uno de los tres más chicos que había, se organizaba un papá de los tres e iba uno. Pero ya después es como que... Ya, después no. Sí, primero dos años, ponen, que fueron así. Qué bárbaro. Y decime, ¿y se siguen viendo con los chicos o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, cada uno tiene su laburo. Andamos bien, todos bien. Ajá, y DJ Nemo era... Memo. Memo o Nemo. Memo. Memo. ¿Fue sobreseído de la causa de Santiago? Ya está libre. Fue sobreseído. Claro. Libre de culpa y cargo por esta denuncia de Santiago del Estero, reiteramos por abuso en su momento. Sí. Que fue casi como una sentencia de muerte para el grupo, ¿no? Y para la muerte, la verdad. ¿Eh? Para la muerte. Claro. Directamente el grupo quedó afuera a partir de esa denuncia. Sí, total. Qué bárbaro. En la provincia íbamos, pero acá en Buenos Aires no quería nadie. No quería nadie. Nadie. Es decir, ya nadie tiraba un paso con ustedes. Ya no querían bailar con ustedes. Claro, pero nosotros lo que queríamos dar es entender que era todo mentira. Es decir, nadie, lo del abogado, todo eso no nos dejaban hablar, que lo de agua... Eramos como, ¿viste cuando la vaca trasladaba en los camiones? Sí. Así andaba. Claro. ¿Cómo tomaban las críticas que tenías en ese momento? La banda, ¿no? Al margen de previo a las cuestiones judiciales. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo las críticas que tenía en ese momento la banda, digamos, viste como en un momento tuvo la cumbia villera, esa suerte de banalización de lo marginal? Claro. A lo primero a nosotros nos discriminaban. Claro. ¿Por qué? Porque trajimos, como decir, el reggaetón de afuera con una computadora. Y los músicos, los grupos que tenían músicos, nos odiaban. ¿Por qué? Porque después todo lo querían hacer como nosotros. Sacar los músicos, dejarlos sin laburo a los músicos y poner una computadora. Y hasta que un día fuimos a pasión y lo del fuego dijo, el del fuego, que se murió, dijo, estos pendejos de mierda que hacen plata con una computadora de mierda. Ahora, ustedes fueron un éxito impresionante, ¿no? Impresionante. Todos los pibes cantaban las canciones. Sí. Susana nos llevó dos veces. La revolución. La revolución dos veces Susana. Una verdadera revolución. Pero además, otra cosa, el FAP, el Frente de Margarita Stolbici y de Wiener, utilizaba el tema de Tirate un Paso para cerrar la campaña. La campaña electoral creo que fue del año 2011. O 12, me parece, ¿no? La del 11, 2011. Cerraba con el hit de ustedes. Es decir, ¿para qué? Para que optara a la gente joven. Para el voto joven. Sí, sí. Es impresionante ese momento, ¿no? Sí. Sí, a todos lados. Y vamos a los compleños de todos los conocidos. Decía, guau. Ah, ¿sí? De Charloca Nige apenas llegó a Argentina. El único que conocía del grupo era los guachiturros. Y gracias a ella fuimos a Tinelli.